Esta noche se puede sentir el silencio a mi alrededor. Parece que puedo escuchar los rayos de luna golpeando el cristal, golpeando el cristal. En el pecho una voz se despierta, una voz canta extraña por dentro de mí. Canta dentro de mí una canción de añoranzas ajenas que antes nunca oí. Música ¿Quién cayó antes de tiempo en el campo? Los que tan temprano les tocó partir. Volverán a vivir en nosotros la vida que al fin les quedó por cumplir. Correrá en nuestras venas su sangre. Será su pasión la que oímos latir. Esta noche se puede sentir el silencio a mi alrededor. Parece que puedo escuchar los rayos de luna golpeando el cristal, golpeando el cristal. Música ¿Quién sabe en qué pecho? Más allá del tiempo yo vendré a cantar. Música En las dulces cuerdas del silencio, en las arpas de la oscuridad, tanto amor que se ahogó en el recuerdo, la rota alegría de ser y de estar. Música Esta noche se puede sentir el silencio a mi alrededor. Música Parece que puedo escuchar los rayos de luna golpeando el cristal, golpeando el cristal. Música Tanto amor, quien sabe en qué pecho, tanto amor más allá del tiempo, tanto amor que se ahogó en el recuerdo, tanto amor. Música Música Tanto amor, más allá del tiempo, tanto amor que se ahogó en el recuerdo, tanto amor. Música Música Golpeando el cristal. Música 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 Música